Había una vez, según dice el cuento, un pavo de granjas que vivía del cuento Siempre se burlaba de un burro que había, trabajando siempre de noche y de día Fue en un mes de mayo que el pavo llegó a la granja y desde ese día el burrito no tuvo calma El pavo sentado, riendo gozaba, diciéndole al burro ¡Trabaja, trabaja! El burro lloraba y el pavo reía Pasaron los meses, junio, julio, agosto y el pobre animal volviéndose loco Septiembre y octubre y luego noviembre y sufriendo así le llegó diciembre Y faltando un día para una gran fiesta, llevaron el burro a comprar la cena Y al volver el burro, el pavo miró que no trajo carne y le preguntó ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está? Que yo no la veo, ¿dónde está la carne? ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está la carne? Que yo no la veo, ¿dónde está la carne? ¿Dónde está la carne? ¿Y quién no se pone activo con esta situación así, compañero? El pavo nervioso volvió y preguntó ¿Dónde está la carne? No la veo yo Y el burro riendo con todos los dientes Le responde al pavo, llegó tu diciembre ¡A comer pavos en un nuevo país! El pavo lloraba, el burro reía 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 El pavo lloraba, el burro reía